Necesitas una Smart TV, busca en la configuración de entradas la función Screen Share o Compartir Pantalla. Cuando selecciones esa opción, aparecerá el nombre del dispositivo y la opción de escuchar, la cual debe estar activada para que puedas compartir la pantalla de tu smartphone. En tu smartphone, en la opción Ajustes, busca Screen Mirroring, da clic y activa esta función. Ahora aparece el nombre de la Smart TV, seleccionala. La Smart TV se conectará con el smartphone. Ahora se puede ver la pantalla del smartphone en la Smart TV. Si quieres ver la pantalla completa, solo necesitas activar en tu smartphone la opción Rotar Pantalla. Abriré la aplicación de YouTube. No todos los celulares tienen la opción Screen Mirroring. Si el tuyo no la tiene, deberás adquirir un dispositivo llamado Chromecast para poder hacer esto. No todas las Smart TV tienen la función Screen Mirroring. La mayoría de modelos Samsung y LG la tienen. Ambos dispositivos, el smartphone y la Smart TV, deberán estar conectados a una red Wi-Fi. Aquí puedes apreciar la pantalla completa. Además,ançoscontrol.com. Así que, expects a determine la misma situación. Loza public. cido.comعمal.com. Y el smartphone, lass opened callеты. No todas las las. Y el smartphone. Somendas radar. Puedes salir de la función Screen Mirroring Dando por terminada la conexión desde tu smartphone La Smart TV regresará a la función de Escuchar Ojalá te haya sido útil Nos vemos en un próximo video Hasta entonces, cambio fuera